¡Ah! ¡Ahí está Dragónicus! Ah, ahora voy a buscar a... ¡Castilopeia! Es muy posible, Sofía. Mi nuevo telescopio me permite ver cosas muy lejanas. ¡Ah! ¿Y qué tienen de fantástico? El experto en focanos, el profesor Zacarías Fliever, dice que los focanos emiten una canción mágica que hechiza a las personas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo ya planeé una fiesta fabulosa con las comidas favoritas de papi! ¡Un adelanto! ¡Habrá jelly, frut y postre! ¿Puedo levantarme también? No veo la hora de regresar a mi nuevo telescopio. ¡Gracias, mamá!